¡Familias! En Reddit son de lo más importante y una buena biblioteca bien trabajada, puede ahorrarte miles de horas una vez que tienes implementado el sistema o la metodología BIM en tu empresa, en tu estudio o si trabajas solo como autónomo. Viando este vídeo vas a poder utilizar muchísimo tu trabajo con familias. Si no me conoces, soy Luis Santamaría, arquitecta y consultora BIM y llevo ya más de 8 años trabajando con familias de Revit. He realizado desde cero cientos de familias ajenas y a veces propias. Y dos veces al mes ahora estoy haciendo familias parametrizables en vivo y en directo con los jefes de BIM Premium. Así que quédate conmigo para ver este vídeo porque estás en buenas manos. Aquí te voy a contar 4 apps de familias que hemos considerado muy útiles en el estudio que hemos realizado en este genista 3D. Go, 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 go. La primera. Family Reporter. Es de Spice Tools Technologies. Lo que nos ha gustado muchísimo del Family Size Reporter es que está centrado específicamente en el tamaño de las familias. A mí me parece muy útil para los primeros proyectos porque nadie se da cuenta de lo que ocupa una familia hasta que no ve que el proyecto se le para, no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de esto en nuestro artículo de por qué el modelo de Revit me va lento, que si no lo has visto te lo voy a dejar. Pues no nos damos cuenta hasta que esto empieza a no funcionar, empieza a cargarse. Si tienes esta aplicación a mano, el Family Size Reporter lo que te va a dar es una lista de todas las familias que hay en el modelo y sus tamaños. Eso te facilita poder purgar aquellas familias problemáticas o que realmente están demasiado cargadas. No sé si te ha pasado alguna vez que te has descargado una familia de internet, también hemos hablado de ese tema en el canal, resulta que tiene familia dentro de familia dentro de familia dentro de familia. Con este plugin lo vas a poder detectar. Te permite también visualizar los parámetros de la familia y el preview 3D de esta aplicación es súper útil. Hemos detectado algún pequeño problema en 2021 porque ya te digo que todas estas aplicaciones las estamos evaluando para Revit 2021 en la interfaz. Tal vez todavía no está actualizado. Lo que nos ocurría era que al bajar no nos dejaba ver unos botones que son útiles. Si queréis saber qué botones son, podéis ir directamente a la guía de este software o de este plugin y te aparecen en esa guía qué orden son, qué son y más o menos se pueden intuir y seleccionar. Es lo único que hemos visto que puede ser un puntito en contra. La aplicación está muy bien y te invito a que te la descargues. Sobre todo si gestionas proyectos o si estás trabajando con tus primeros proyectos en Revit, por favor. El tamaño en algunos casos sí que importa. Por cierto, comentarte. En GPTermin Premium estamos trabajando con las familias dos veces al mes en directo. Estamos haciendo temas de familias y de estandarización. Si te interesan estos temas, creo que te convides revisarlo antes de que el mes que viene subamos el precio porque si entras ahora te vas a quedar para siempre con el precio que cojas ahora, que yo creo que está más que re bien. Así que te invito a que le eches un vistazo si te interesan sobre todo los temas de familia, estandarización, in-admin management y ver todos nuestros directos. Hay uno que nos ha encantado también, que se llama Family Editor Interface de Archilizer. Está muy bien. Es una aplicación que funciona directamente desde la ventana de familias, es decir, tienes que estar en modo creación de familias y lo que te aparece es una ventana emergente con todos los parámetros. Para ser gratis es muy intuitiva y súper útil. Te permite borrar parámetros no usados. Y aquí me voy a detener un segundo. Porque esto de borrar parámetros no usados a mí me ha gustado especialmente para el tema de cuando no te queda otro remedio que descargarte las familias de internet. Si te descargas las familias de internet, oh mi God, lo bueno que es esto de borrar los parámetros no usados, se puede utilizar unas cuantas veces, es decir, hacer clic varias veces en borrar parámetros no usados, muy similar a cuando volgamos un proyecto de Revit para realmente asegurarnos de que esos parámetros que están sin utilizar se vacían. Aquella familia que estamos descargando de repente pese menos y tenga menos información o parámetros inútiles. Luego tiene una cosa bastante simpática que es hacer un shuffle de los valores, es decir, si tienes valores, por ejemplo, de longitud o de material o tal parametrizados, puedes hacer un shuffle y ver cómo quedaría la familia randomizada. Esto viene bien para saber si estás haciendo algo que sea como ridículo o a lo que tengas que poner márgenes, porque si haces un shuffle y te sale, imagínate, una mesa con unas patitas así, pues tú te vas a dar cuenta enseguida de que tienes que poner algún tipo de margen, algún tipo de límite, porque si el shuffle te lo hace, apuesta a que puede que a alguien de tu equipo le parezca una buena idea dejar unas patitas de 2 centímetros. Así que Family Editor Interface de Alquilizer creemos que es una aplicación que tienes que descargar sí o sí y trabaja sobre todo modelando y creando familias. Vamos con la tercera, Family Browser R3 2021 de KiwiCoach Solution. KiwiCoach a mí me encanta por el Bonus Tools. Ya sabéis que yo soy fan de Bonus Tools, si me habéis seguido siempre os la estoy recomendando y también en Dynamo Vika Pro, digo, descargaros Bonus Tools porque a veces tiene aplicaciones que no se nos ha ocurrido que existían y nos ponemos a generarlas en programación y ya las ha hecho otro. Partiendo de ahí, siempre estoy abierta a investigar lo que hace esta empresa de Kiwi porque me parece que saben muy bien lo que están trabajando. Family Browser confirma esto, saben lo que están haciendo. Es una aplicación avanzada, es menos intuitiva que las otras que he mencionado anteriormente y por eso tiene un montón de tutoriales de YouTube para que te orientes y sepas cómo funciona. Fundamentalmente, es un buscador de familias que puede funcionar en la nube. Te recomiendo que le eches un vistazo, sobre todo si estás pensando cómo organizar las familias de tu empresa, de tu estudio o tus propias familias si eres autónomo. Estamos ya llegando al final del vídeo, sabes que siempre me reservo algo para los que lleguéis hasta el final. Ya sabes, tres buenas aplicaciones para trabajar con familias. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que me dejaras un emoji de familia abajo en los comentarios para yo saber y poder comprobar que has llegado hasta este punto del vídeo. Y si tienes alguna buena aplicación para trabajar con familias, también déjamelo abajo en los comentarios que os leo. Y me gustaría al final de esta serie de plugins, que si no has visto toda la serie, te lo voy a dejar por aquí, pues hacer una especie de resumen con aquellas aplicaciones chulas que estamos investigando por vosotros. Porque nos estáis diciendo también lo que usáis y está siendo genial que compartáis con nosotros y que no sea solamente un canal en el que yo os voy diciendo las cosas que investigamos. Tú a mí misma me digas, oye, me llevo utilizando esta aplicación para organizar las familias hace un montón de tiempo y me parece muy muy buena, ¿por qué no la investigáis? Y así le podemos echar un vistazo y compartir el vídeo. Dicho esto y dejadlo al emoji para yo saber que has llegado hasta aquí, vamos a por la última que hemos investigado y que nos ha gustado mucho, que es Family Revisor de, cómo no, The Roots. Queridos compañeros de The Roots, tampoco me esponsorizáis. Pero es que nos están gustando mucho las aplicaciones que tenéis. Nos parece que tiene una interfaz intuitiva, agradable, fácil de manejar. ¿Y para qué te sirve o para qué puedes utilizarla? Lo que puedes hacer con este Family Revisor es ver una lista, un listado y categorización y filtrado de todas las familias de un proyecto. ¿Para quién puede ser muy útil esto? Pues para modeladores que trabajen ya a ese nivel más alto de estar funcionando todo el día con las familias y para BIM Managers. ¿Por qué te digo para BIM Managers? Porque te permite editar los nombres de las familias de una forma súper intuitiva. Reemplazar una cadena de texto por otra, añadir prefijos, añadir subfijos. Claro, si sabes Dynamo o programar, esto dices, bueno, es que yo lo puedo hacer ahora mismo, yo solo, con Dynamo o con programación. Pero para los que no lo utilizáis y tenéis que ceñiros a un BIM Execution Plan, ya sabéis todo el tiempo que se puede estar cambiando un nombre de la familia y este me ha parecido una muy buena opción para cambiarlo de forma directa y muy intuitiva. También te permite deshacer lo ejecutado, es decir, que si metemos la pata con el Naming podemos volver atrás y tiene también opciones de trabajo colaborativo, lo cual es muy útil si estás trabajando en una empresa grande, así que creemos que también es una buena opción como plugin para el tema específico de las familias. Para cerrar el vídeo, Luisa, vas a comparar cuál plugin es mejor que el otro plugin, cuál me aconsejas más de todos estos de familias. Es que realmente tienen aplicaciones súper distintas entre ellas, entonces en este caso no voy a hacer un ranking como suelo hacer porque si me pongo a comparar no puedo. Porque tienen utilidades diferentes dentro de que son para el bloque familias. Nos han gustado mucho los cuatro. Te dejo a ti la decisión de decirme cuál te parece a ti más útil. También decirte, las formaciones de especialistas 3D están cerradas por ahora porque estamos haciendo un cambio radical de todo lo que implica la imagen de especialistas 3D. Hemos tenido un cambio interno muy gordo, hemos crecido, hemos mejorado y eso no se había plasmado todavía en el exterior, estábamos centrados en mejorar las formaciones, en mejorar todo lo que es para vosotros y ahora lo estamos reflejando, fuera. Lo veréis en el Instagram, lo veréis en la web, lo veréis en todas partes. Por eso está todo cerrado. ¿Cuándo volvemos a abrir? En febrero, a mediados, seguramente la semana del 15. Así que si quieres echar un vistazo a todas las formaciones para cuando las abramos, te las voy a dejar por aquí. Y si quieres ver esta lista de plugins de Revit con diferentes aplicaciones desde el principio, echar un vistazo aquí. Nos vemos prontito. Chao, chao.